Liqui town, Liqui Liqui. líquido Licketown, Licketown, Licketown Tiene una primita que le dijo que yo tengo el Licketown Que lo tengo grandes gollo limpiecito from downtown Cuando prendo la María ando así de rabatau Y por la alta de la mango tú nunca lo babes down Fumando jello va David y papi La glopula tiene lokey Por si el tipo esta creati En la Mercedes o en las 50 Mami no te me acobaches Lo que luce aqui es el hosting Ven llega pa' que mames contigo En ese fuego que tu tienes Por la nota de las peles Que la vaina no retiene Una trucha que en los party Se quita hasta los brasieles Que le gusta que le traen Le suenen los cacabeles Ella se gusta sola Ya ni dice hola Nadie le pelea porque esta pasa de horas Tiene un coro de amiguita Que a la disco bajan sola La con el pen y con la pata Y que la tipa se controla A que te secuestro Y te monta una jipeta Pa' que el jebo no se entere Yo me engancha a la careta Haciendo pila mueque Y tú me tienes divariando Con los piercings de la te Cuando pasa por mis bloques Ella me tira el líquido Líquido Cuando pasa por mis bloques Ella me tira el líquido Líquido Líquitán Líquilíqu ilíquitán Líquilíquitán 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 Leaky, 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 le Ligitán, Ligitán, Ligitán